Hoy quiero platicar de un tema que no es muy navideño, no tiene nada que ver con la época, pero que yo creo que sí es importante, sobre todo en los que están pensando, pues que a lo mejor en el año que viene su meta sí es invertir, sí es hacer un poco más con sus ahorros, que es este dilema de invertir en lo que me gusta o invertir en lo que deja de alguna manera, ¿no? Entonces dice, busqué inversiones en bancos, pero solo vi desde 100 mil pesos. Chatos, los bancos no es el lugar para invertir, existen los distribuidores de fondos de inversión, existen las ofertas, existen muchas cosas, por favor lean Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones. El capítulo 1 está para descargar en la página del Pequeño Cerdo Capitalista. Está saludando a Omar desde North Carolina. Muy bien. Bueno, regresando al tema, siempre la gente como que cuando le quiere entrar a bolsa, se ponen así con esta onda de, ¡ay! Yo soy súper fan de Apple y tengo un iPhone o una tablet, entonces voy a comprar acciones de Apple, ¿no? O, no hombre, yo me la paso colgado de Facebook todo el día o de Twitter, entonces voy a comprar acciones de Twitter o de Facebook. Y eso, realmente yo siempre les digo que no necesariamente al invertir, tienes que hacerlo como si fueras un hincha del fútbol, ¿no? O sea, no es al equipo al que vas, no es a la empresa a la que necesariamente siempre la has comprado. Por ahí leí un artículo en The Globe, que es un medio canadiense muy interesante, sobre este tema justamente, y lo que contaban ellos es, ok, o sea, puede ser un punto de partida que inviertas en empresas de la que eres fan, o sea, los productos que te gustan, porque de alguna manera eso te da cierta idea de si son innovadores, si no son innovadores, si tienen, cómo están en su competencia, qué tanto están avanzando, pero no te puedes quedar ahí. Sí, y realmente algo que es muy básico es, si tú vas a comprar una acción porque te gusta el producto, tendrías que más bien darte cuenta que no es tanto el producto, sino conocer el negocio. O sea, se parece más a que si tu primo llega y te dice, oye, quiero poner una cafetería o una taquería o un lo que sea, pues tú qué le preguntarías del negocio, ¿no? ¿Quién es tu competencia? ¿Cuáles son tus ventajas respecto a las otras personas que puedan tener un negocio en tu localidad? ¿Qué prospectos de venta tienes, no? O sea, ¿cuántas ventas crees que vas a tener? Y obviamente también, pues, ¿cuánto crees que va a regresar tu lana o cómo, no? Porque realmente si tú estás invirtiendo el dinero, pues es para que se produzca más, no para que te quedes en números rojos. Entonces, si estas mismas preguntas realmente no las tienes tan claras o no las puedes contestar a la hora de invertir en una empresa, en la bolsa, por mucho que te gusten sus productos, quizás no es una gran inversión. O sea, por ahí estaban poniendo justo en este artículo un ejemplo de que había gente que decía, no, hombre, yo uso BlackBerry, entonces BlackBerry en tres años va a ser lo máximo. Pero la gente que a lo mejor estaba usando el producto no se daba cuenta que Samsung, que Apple, estaban comiendo al mercado. Entonces, invertir solo porque usas algo, pues realmente está, o sea, digamos que puede ser una puerta de entrada, pero ese es como solamente el primer análisis que tienes que hacer. Tienes que hacer las otras preguntas que comentábamos y pues obviamente tener ahí como más claridad de cómo vas a producir dinero. Y son productos normales que le harías a cualquier negocio, ¿no? También, pues por ejemplo, un tema que a veces se nos va el avión con el tema de comprar acciones es que el cuándo compras es tan importante como qué compras. Porque no es lo mismo comprar una acción de Apple cuando de repente por alguna razón cayó su precio que cuando está en máximos. Porque cuando está en máximos ahí sí, el Newton sí funcionaba para la bolsa, entonces todo lo que sube eventualmente tiene que bajar. Entonces, sí tienes que entender muy bien a qué precio estás comprando. ¿Es caro o es barato referente al pasado? No, justo este artículo que les platico de The Globe tiene una cita muy interesante de Jason Boss, que es uno de los directores de contenido del CFA, que es como un instituto que entrena inversionistas, es de los más importantes en certificaciones alrededor del mundo. Y lo que él decía es que la diferencia entre un gran negocio y una gran inversión es el precio que pagas para entrar. A lo mejor estás invirtiendo en una gran compañía, porque de verdad a ti te encanta y pues a todos nos queda claro que Apple es una gran compañía, que es muy competitiva, que es muy innovadora. Pero si la estás comprando en un precio demasiado alto porque no te metiste a estudiar cuánto ha costado históricamente su acción, pues no estás haciendo un gran negocio, ¿no? O sea, estás haciendo una mala inversión. Entonces, esas son las diferencias entre, digamos, de invertir como fan e invertir como realmente un profesional, ¿no? Porque, y obviamente, pues el fan, pues así como que si a ti el valor sentimental te compensa y etcétera, pues está bien. Pero en las inversiones lo que buscamos no es tanto que nada más nos llenen el corazón, sino los bolsillos, ¿no? ¿De qué estoy hablando de inversiones? De si se vale invertir como fan cuando compras acciones en la bolsa, o que tienes que tomar en cuenta. ¿Qué impuestos pagas en CETES directo? Pagas exactamente los mismos impuestos que en cualquier instrumento de deuda. Es ISR, el impuesto sobre la renta, sobre las ganancias o los rendimientos que hayas logrado en el año. Entonces, sí, un pagare bancario, un fondo que invierte en bonos o CETES directo tiene los mismos impuestos. Héctor me está saludando desde Torreón. Saludos a todos los doctores por allá. Mira, pues eso era realmente lo que yo les quería platicar el día de hoy. Y si tienen preguntas, por eso ahora sí que es el momento. ¿He oído hablar sobre Pigo? Pues sí, o sea, son simplemente, digamos que la versión Chavil de GBM, de fondos de inversión, ¿no? O sea, si tienen Pigo funciona muy fácil, son dos fondos de inversión, básicamente uno de deuda y uno que invierte en bolsa. Y tú decides qué porcentaje quieres de bolsa en tu portafolio. Entonces, si tienes el 100%, tú dices yo... Te preguntan algo así como que del 1 al 100, ¿cuánto riesgo quieres? Entonces, si dices 50, te ponen 50 de deuda y 50 de bolsa. Si dices 30, te ponen 30 en bolsa y 70 en deuda. Entonces, son dos fondos de inversión. La ventaja que tiene es que, pues, es por internet, es muy accesible. O sea, puedes entrar desde mil pesos, pero, pues, eso son fondos de GBM, básicamente. O sea, no hay... Como que no es que estén inventando el hilo negro. Digo, está padre porque es un producto para chavos y está fácil de entrar. Pero los portafolios, que es básicamente lo que es, siempre han existido. Hago un periscope de cómo separar gastos personales y desgastos del negocio. Dice Ed, está muy fácil. Métanse a la página El Pequeño Cerdo Capitalista y tal cual hay un post, búsquenlo, que se llama Cómo mejorar mi flujo de efectivo y mi cobranza. De ahí pueden encontrar todos esos tips para los que están poniendo negocio. Hay mucha gente que seguramente querrá poner negocio en 2016. Si no les he contestado su pregunta, quiere decir que no la vi, porque han pasado demasiadas. Entonces, si quieren, pueden volverla a escribir por ahí para que se las conteste. Ya no vi las otras que llegaron. No sé si tienen alguna otra duda sobre inversiones. ¿Cuándo un libro de emprendimiento y finanzas, Sofía Muel de Inversiones y la nueva agenda quedó guau? Gracias, Jano. Pues si es de mis propósitos, no necesariamente al año que entra. No sé exactamente si ese va a ser el momento adecuado para hacerlo. Pero sí, como todos mis libros, pues quiero reunir mayor cantidad de dudas de los lectores y también mayor cantidad como de experiencia propia y de expertos para hacer un muy, muy buen libro. Pero efectivamente en algún momento habrá un libro de emprendimiento escrito por mí. Hay una web llamada El Toro. Yo creo que te estás refiriendo ahí, Toro. ¿Qué opino? ¿Qué es una pésima idea? ¿Por qué? Todas estas redes que tienen que ver con copiar estrategias de inversión de otros, se me hace que la verdad es que no necesariamente te van a dar buenos rendimientos. En primera, te hacen front running. Es decir, cuando tú pones como las órdenes de compra, ellos se adelantan microsegundos para ganarte un poquito en el precio. Y otra cosa, o sea, usan tu información de alguna forma. Y otra cosa que pasa es que para invertir tú necesitas conocer tus metas y entender un poco de inversiones, porque si no, no vas a poder sacarle rendimientos a tu dinero. Entonces, copiar una estrategia de inversión, que es lo que pasa cuando usas E-Toro, Option, no sé qué, etc., pues no te está haciendo un mejor inversionista, ¿no? O sea, es un poquito como en la escuela. Pues puedes copiar el examen, pero eso no quiere decir que sepas. Puedes copiar estrategias, pero eso no quiere decir que vayas a hacer dinero. Entonces, yo la verdad no soy fan. Y además, parte de la bronca que tiene E-Toro es que no es nada regulado. Entonces, no es un broker que si tú tienes una bronca puedas ir a conducir. Entonces, yo la verdad no lo recomiendo para nada. Si ustedes quieren probar, pues háganlo con poco dinero y bajo su propio riesgo. Retroactivo, felicidades por tu libro y felices fiestas. Muchas gracias, igualmente. Dice Sam que gracias que de hecho perdió dinero ahí. ¿Ves? Pues es lo que les digo. O sea, esto de las inversiones no es un tema súper difícil, pero la verdad es que es un poco como la verdad acerca de la vida en todo. O sea, sí te pueden vender que vas a bajar de peso fácil y rápido, pero vas a rebotar o no lo vas a lograr. Te pueden vender que vas a hacer dinero fácil, pero pues la verdad es que se van a quedar con tu dinero o va a haber alguna manera en la que te embauquen. Entonces, como en toda la vida, aprender y realmente invertir tiempo en conocer es la única manera de conseguir buenos resultados. ¿Qué opino de empresas de inversión en México como Vector y otras? Pues están bien. O sea, cada una tiene sus plataformas. Está Vector, GBM Home Broker, Axival, Actimber, que es mucho mejor opción para el que decía que no encontró nada aparte de bancos. Busquen esas empresas. O sea, hay empresas muy específicas para el tema de inversiones que no necesariamente son bancos. O sea, los bancos, sobre todo los nuevos que van a entrar, pues van a tener que tener productos de inversión un poquito más atractivos para empezar a captar capital. Pero, pues, si no encuentran cosas buenas, ahí hay mucho más. Monterrey Despierto, felices fiestas. Gracias. Dice, ¿cuál sí que hoy compra mi libro de inversiones? Muy bien. Espero que te sirva mucho para poder multiplicar tu dinero y para ser una mejor inversionista, que es lo que más importa. Bueno, chicos, no sé si tengan más preguntas por ahí. Me voy a caer todavía un par de minutos, o planea vacarme un par de minutos por acá. Feliz Navidad, dice Jano. Y un próspero año nuevo para todos. Los heridos capitalistas del Periscope. Felicidades a todos. Jano, pásala muy bien. Y me están saludando desde Villahermosa. Parece que en febrero o en marzo voy a andar por allá. A ver si se concreta la fecha y les cuento. Pues espero que tengan, que les pase, que pasen unas muy, pero muy felices fiestas. Y que si tienen algunos días libres, pues se animen a leer algo de inversiones. Puede ser El Pequeño Cerdo Capitalista de Inversiones o puede ser cualquier libro. Por ejemplo, El Inversionista Inteligente. Es un poco más, El Inversor Inteligente de Ben Graham. Es un poco más técnico, pero la verdad es que es un librazo. Lorena dice que saludos y bendiciones desde Zacatecas. Saludos y bendiciones, Lore. Tu agenda está en camino. Espero que te llegue pronto. ¿En qué tipo de negocios me recomiendas invertir? Si nunca has invertido en negocios, primero lee el capítulo 8 de El Pequeño Cerdo Capitalista de Inversiones para que sepas si la propuesta que te están dando es buena. Y segundo, pues es negocio que entiendas. Porque si no lo entiendes, pues vas a perder el dinero. No importa que sea un negocio de chicles o sea de tecnología. Igualmente te va a pasar lo mismo. Entonces, échale un ojo a eso. Porque al capítulo 8, que te va a servir mucho. Pero sí, principalmente algo que entiendas cómo funciona. Dice Retroactivo que incluya la guía Roti. Sí, los que ya se han gastado en todo el aguinaldo y casi casi ya deben el primer sueldo del año que entra. Busquen en www.pequenocerdocapitalista.com la guía Roti, que es una guía que escribió mi hermano Héctor para estudiambres, desempleados y rotos de lo peor. Que cuando no tienes un peso es una guía de consejos de ahorro extremo y está muy divertida. La verdad es que como todo lo que hace mi querido hermano es un chiste. Bueno, queridos, pues les mando un beso. Feliz pre-Navidad. Que mañana la pasen fabuloso con su familia. De verdad espero que tengan unas fiestas muy felices. Acuérdense de que en el tema de los regalos, si están todavía corriendo como desesperados, hay que invertir más tiempo que dinero. Porque si no, luego regalamos cosas carísimas que ni le gustan a nadie. Pero sobre todo que en estas fiestas, digamos que lo más, más, más importante es gratis, que es tener una buena actitud y cariño hacia los demás. Entonces les mando un beso y nos vemos el próximo miércoles de Periscope del Pequeño Cerdo Capitalista.